Tras la información de que disminuirá el número de diputados por la provincia de Duarte por la decreción de la población, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Milenis Núñez, consideró que esto y la falta de inversión en la provincia se debe en gran medida a las huelgas que se llevan a cabo en esta ciudad. Lamentablemente así será, según la Junta Central Electoral, entiendo que la gente se está yendo de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte, los inversionistas extranjeros no quieren invertir en nuestra provincia y entiendo que es por los constantes movimientos huelgarios que siempre están amenazando a los inversionistas. Lamentamos esto, que en vez de crecer estemos descreciendo en población y esta vez nos vemos afectados perdiendo un diputado de la provincia de Duarte. Las declaraciones fueron dadas por la funcionaria un día después de que en esta ciudad se llevó a cabo un movimiento huelgario por dos días consecutivos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!